Dijo en horas de la mañana que la cantidad de víctimas habría sido de una edición. Ante el avance de las bombas, algunos vecinos del sur de Benzú comenzaron a ser evacuados. Donde efectuó el cristal y fue que lo mataron a quien se destino como... Yo hice todo a mi alcance para que lo mataran. Dijo en horas de la mañana. En mi casa puedo ver tantas guerras por TV que hoy la vida parece no valer nada. Ya no ejerce la razón, ni hay lugar para el amor. El abismo es quien preside nuestras almas. Y en el refugio ciego de sus mentes nadie quiere ver como la gente muere sin sentido en este mundo. Para no sentir. Para no sufrir. Ha llegado el tiempo de darse cuenta y no seguir escapando en la noche de la ignorancia. Y en el refugio ciego de sus mentes nadie quiere ver como la gente muere sin sentido en este mundo. Y en el refugio ciego de sus mentes nadie quiere ver como la gente muere sin sentido en este mundo. Y en el refugio ciego de sus mentes nadie quiere ver como la gente muere sin sentido en este mundo. Y en el refugio ciego de sus mentes nadie quiere ver como la gente muere sin sentido. Un ataque suicida mató a 17 personas. Un ataque suicida mató a 17 personas. Un ataque suicida mató a 17 personas. Un ataque activo de sus mentes nadie quiere ver como la gente muere sin sentido en este mundo. Gracias.